Cuántos pasaron por esta habitación sin decir adiós Cuántos dejaron su ropa en el cajón al cambio de estación Alguien tendrá a pintar el salón, alguien pondrá flores en el jarro Alguien se fue buscando un corazón que al cien más perdió ¿Quién dormirá? ¿Dónde tú estás? ¿Quién vivirá en este lugar? ¿Quién dormirá? ¿Dónde tú estás? ¿Quién vivirá en este lugar? ¿Cuántos murieron de pena en el despán? ¿Y cuántos morirán? Me dejaron un beso sin dar en el zaguán para no verse mal Alguien querrá volver al gotele, alguien pondrá papel pintado otra vez Alguien se fue buscando un corazón que al cien más perdió ¿Quién dormirá? ¿Dónde tú estás? ¿Quién vivirá en este lugar? ¿Quién dormirá? ¿Quién vivirá en este lugar? ¿Quién vivirá en este lugar? Cadáveres tras la pared Cadáveres tras la pared ¿Quién dormirá en este lugar? Alguien se fue buscando un corazón que al cien más perdió ¿Quién dormirá en este lugar? ¿Quién vivirá en este lugar? ¿Quién dormirá en este lugar? ¿Quién vivirá en este lugar? ¿Quién dormirá? ¿Dónde tú estás? ¿Quién vivirá en este lugar? Alguien vendrá a pintar el salón Alguien pondrá flores en el jardín Alguien se fue buscando un corazón Que alguien más perdió ¿Quién dormirá? ¿Dónde tú estás? ¿Quién vivirá en este lugar? ¿Quién dormirá? ¿Dónde tú estás? ¿Quién vivirá en este lugar? ¿Quién dormirá? ¿Quién morirá? ¿Quién dormirá? Este viento vivirá